Tener un ingreso alternativo se ha convertido en prioridad para muchos hogares colombianos. También el deseo de tener un negocio. Hoy les contamos cómo hacerlo con 200 mil pesos. El siguiente es un informe de Lais Bali, de nuestro canal aliado de noticias, RPTV. Lais, adelante. ¿Ha pensado en tener un negocio propio y que para empezar solo necesite 200 mil pesos? Acá le contamos cómo hacerlo. Sí, claro que sí. Se puede iniciar un negocio, claro. Pueden venir y comprar media docena de jeans y empezar un negocio familiar, comenzar a vender a crédito, qué sé yo, por una página de internet, que es muy fácil ahorita las redes sociales y empezar un negocio desde ya, claro que sí. En Colombia se fabrican aproximadamente 48 millones de jeans anuales. De acuerdo con Inex Moda, Instituto para el Fomento de la Industria en nuestro país, el consumo promedio de prendas de un colombiano es de 22 anuales. Esto ya le da unas muy buenas perspectivas al negocio. Pues tenemos los jeans levantacolas, que ya son jeans tradicionales con pinzas, que estos son los que levantan pues todo. Además que hay algo muy chévere, Jesús, voy a sacarlo acá un segundo y es uno. Ustedes casi siempre se fijan, tienen la cintura muy alta, con lo cual es muy cómodo, porque usted se va a poder mover. Tienen mucha licra, son muy licrados, entonces se ajustan a todo tipo de figuras y tienen casi siempre su accesorio, o sea, la mayoría vienen con cinturón. Sí, eso es un plus, Jesús. Eso es un valor agregado que nosotros le damos a cada cliente, entonces eso es muy bueno. ¿Cómo se pueden vender? ¿Cuál es el precio que le permite a uno recuperar y que sea negocio? Pues eso es dependiendo como el mercado, como el tipo de negocio que tenga, porque en un almacén lo pueden vender en 70 millones de contado. Si es a crédito, toca en él un poquito más alto, pues por la facilidad que le van a dar al cliente. Entonces ya ven ustedes, ustedes pueden sacarle 20 mil o 30 mil pesos a cada uno de los jeans, a cada una de estas prendas y así arrancar su negocio.